Cuando te haces un tatuaje Mi hermano se ha hecho 2019 por mi sobrina Mamá, ¿cuándo nació la Naomi? 2020 Cuando vas al Oxxo Yo cuando llego bien p*** caliente al Oxxo Y me dan los pinches condones, primo, porque ahorita voy a amarrar a Barney Cuando te encuentras al Nata Cuando he envergado yo, viejo, la neta, porque toda la gente ve las historias macizo Y le dan like poquitos, pues Cuando te prestan la moto Jean-Claude Van Damme en Ganar o morir Cuando te guste el ramen Una verdadera ramera Fan del ramen Cuando hay tormenta Cuando estás chaparrita Cuando grabas en el avión Cuando llega Taylor a México Cuando te prestan el coche Me prestan el carro Cuando estuvo buena la peda Esta es mi hielera, hijo Y aparte como que te miaste adentro y echaste ahí las llaves No, tú vas de mal en peor, neta Cuando salen las ranas Me acabo de dar cuenta que también aquí en el taller Este, cada que llueve Se juntan, se juntan hartas ranas Y zapos Este, pero bastante rana La porra de mi abuelita La familia del futuro Tenemos a la turista gringa Nos la encontramos Y la trajimos Y el niño de la familia del futuro Cuando te salvan Cuando le vas a la América Cuando ya te fuiste a dormir Cuando te mojan el celular Eh, güey, checa este TikTok Ah, no, 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 mames, güey Te pasaste de pena, güey No, ve, 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 no, güey Pásame una servilleta, güey Ya, no, güey No, lo mojaste, güey No, mames, güey No Perdón, güey Es que sí la extraño, güey Cuando te roban tus chanclas Cuando regresas al internet Cuando te piden matrimonio Es que no Es que no Es que no Cuando te gusta la rosa de Guadalupe Le paso el teléfono a alguien Que piensa que estamos diciendo Frases de la rosa de Guadalupe Le paso el teléfono a alguien Que piensa que estamos diciendo Frases de la rosa de Guadalupe Morenita Por favor Que esto solo sea un pedo No quiero estar panzona La voz, Cobar Y para cambiar Ahora ya más Hasta el que no Ahora bien Lo iré Para que tenga fuerza La luna de las perezas El puro 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 Cuando abres el portón Cuando dominas el balón Miren como se domina un balón Les voy a enseñar Cuando vas al casino Aquí andamos saliendo del casino Metí 250 Y acabé con 510 A ti como te fuese Te quedé tan largo Cuando tomas ola Mi pido Ay Cuando viajas con tus compas Oye pero también nos vamos a quedar a las 4 o 5 de la mañana Si venimos nos vamos a retirar a las 1, 1 y media Máximo Cuando vas al baño del Walmart No dejan cagar a gusto en el Walmart ¿Eh? ¿O no es fácil? ¿Eh? ¿No es fácil? ¿No es fácil qué? ¿O no es fácil? ¿No se me hace fácil? ¿Se te hace fácil? No ¿Eh? De hecho yo ya estoy cansado de andar a las 1, 2 nomadas Pero por verdad no me dan cagar en unas empresas De hecho yo ya estoy cansado de andar a las 1, 2 nomadas De hecho yo ya estoy cansado de andar a las 1, 2 nomadas ¿Estoy hablando? ¿Qué le puedo decir comandante? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿No se vuelve a venir? Ya me siento bien buenota porque hice 21 minutos de cardio y me siento ya bien mami No, hasta ni yo sola me soporto eh Me siento bien exquisita, bien suculenta, bien todo que ver Me siento ahorita perr**a Me siento bien acuerpada Cuando no te gusta lo dulce Esa madre tiene leche y esa madre es de carne de puerco Esa madre tiene leche y esa madre es de carne de puerco No mami Cuando no te das cuenta Cuando anda sensible Güey literalmente se que me va a bajar Porque esta viendo videos en tiktok y este video me se llora Y el cliente dice que son matones o un accidente de tránsito Como cuando conoces a peso pluma afuera de tu gimnasio A todos los delites Y los que van a pelear mañana Todos los delites Al perr** Al perr** Oh pues me hablan todo el mismo tiempo Saludo pa'l perr** Saludo pa'l perr** Que gane mañana Que gane mañana La estatal Y al perr** Y al perr** Y al perr**ito Al perr** Al perr** Al perr** Al perr** Y 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 al perr** Cuando te trolean Todo iba bien hasta que Cuando se termina la rola Ya bluio Ya para cerrar la noche Eh Razona Ahí está disponible El nuevo cumbión Como tú ninguna Para que vayan a reproducirlo A todas las plataformas No olviden mandarnos Sus videos Cantando este cumbión Los vamos a estar subiendo A todas nuestras redes Raza Ánimo Y como ya saben Pórtense bien y Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN